16 No, dije 600 Ah, no te escuché bien, perdón ¿Ves el tiro que te metí? No No me gusta ser presumido Uy No, amigo A matar un celo suyo la fama ¿Pero qué dices? Espartimoso es grande, ¿no? Marco ¿Qué piensas sobre esto? Es una tragedia Yo pensé que mataron un hombre de esos tipos No, pero habla como futbolista, habla como futbolista Ah, bueno muchacho, che Que no ve que vamos a ver que Yo estaba muy arrepentido por el muchacho Pero tenemos que admitir que jugó bien durante el primer tiempo Tenemos que admitir que el juego, este juego Si tiene que ver que esto fue como jugar el ajedrez Pero sin dados Tenemos que estar conscientes de que la partida fue bastante prometiente Pero vimos que mataron, no pudo pasar tanto de las tendencias dedicadas para nosotros Sí Totalmente de acuerdo, señor De nada Cuando quieras Yo Es el que de la polémica con Demotanun Subiéndose la forma Ni bien ni mal, es todo al contrario ¿A quién le dices a mí o a Gabo? A ti ¿A mí? ¿Quién es el que me dice aquí? Mataronun Continuando con la entrevista Yo creo que Mataronun No fue de un rato para otro Yo la verdad estoy un poquito en shock Aunque ya me la veía venir Es un problema bastante grande lo que tiene Mataronun Aunque actualmente ya no se lleva con nosotros Aconsejándolo para... Mierda, se me cagan las balas No Disculpe Disculpe, estoy jugando un juego Este... Continuando con la entrevista Este... Mataronun La verdad Sí, me arrepiento No haberlo aconsejado Y haberlo guiado por el bien Porque ya no quiere jugar con nosotros Absolutamente nada La verdad Mi pana Mi pana Mi pana broder Marco Cuando... Una vez, este... Te voy a contar una pequeña anécdota De esto relacionado... Estábamos jugando nosotros Y... Decimos que venga a jugar Y se puso en offline en Discord Supuestamente que él no estuviera Y pues obviamente sí estaba jugando Y era Valorant Un juego gratis Estaba jugando lo que tanto decía que odiaba Sí, efectivamente O sea, encima de que nos engañó Diciendo que no iba a jugar esas cosas Porque le decían Resultaba aburrido Y encima de la compañía de... Ah, la verga Ese tiro O sea, la compañía... De LOL Dijo que jamás iba a jugar esas cosas Además de jugar con... Jugar eso No jugó con nosotros Nosotros le hicimos bastante tiempo Para que juegue con nosotros Y no... Nunca quiso jugar con nosotros eso Y de un rato para otro Se le subió la fama Y quiso hacerlo Yo creo que lo más probable Es que... Le hayan pagado Porque es un streamer Bastante poderoso actualmente Por lo que es la fama que tienen Yo creo que le han de haber pagado Seguramente los de Valorant Y entonces dijo No te vayas a juntar con esos... Con esos pobretones Y por eso ya creo que Juega con nosotros Esa es mi resolución O sea, ¿qué opinas? Si es pobre, soy yo Cállate Yo... La opinión es tuya No la mía Yo soy el que te entrevista Imbécil Juego, imbécil Una conversación No soy de imbécil No soy de imbécil